Digamos, estos especialistas, los ufólogos mexicanos, la ministra de Cultura Leslie Urteaga señaló que ninguna entidad científica ha corroborado los supuestos restos de seres no humanos que están siendo materia de debate en México. En ese sentido, indicó que en el país hay una denuncia penal contra aquellas personas que facilitaron dichas momias prehispánicas a los supuestos ufólogos extranjeros. Bueno, en el Perú no hay ninguna entidad científica que lo haya dicho. Creo, en este momento, solo puedo decir lo que recuerdo, creo que existe una denuncia penal desde el Ministerio de Cultura en ese momento a algunas personas que tuvieron relación con esos señores y justo voy a pedir la información para ver qué ha pasado. ¿Qué es la investigación de las momias de Nazca? Queremos hacer del conocimiento de las autoridades todos los logros que se han tenido, los resultados del análisis de estas evidencias, para tratar de obtener su autorización y poderla llevar a academias internacionales, a instituciones del más alto nivel en el mundo, para continuar la investigación en torno a este extraordinario hallazgo. Consideramos que es muy importante trabajar con la anuencia del Ministerio de Cultura y tratar de llegar a la verdad en favor del Perú, en favor de todo el mundo. Consideramos fundamental la autorización de las autoridades para continuar con este caso que es, sin duda alguna, extraordinario. Ya hemos enviado una carta a las autoridades, no hemos recibido respuesta, pero estamos aquí para presentarles los hechos antes de mostrarlas a los medios de comunicación del Perú y de todo el mundo. Quisiéramos trabajar coordinadamente con el Ministerio de Cultura. Por eso mi aproximamiento a ustedes, para que realmente pudiéramos trabajar juntos, pero si no se puede, no se puede. Ya, 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 ya. Gracias. Gracias. ¿Me podría comunicar con la señorita Bazán? Sí, señor. Un momento, por favor. ¿Santilla? ¿Urviles? Sí, va. Nos manda con la dirección de museos, pero no está. ¿Con quién desea que lo contacte? Con la señorita Noelia Bazán. Hola, por favor. ¿Con alguien que no está? ¿Con alguien que no está? ¿Con alguien que no está? Se encuentran aquí y lo han derivado con dirección federal de museos, pero finalmente parece que no los van a atender. Entonces, este, estamos aquí un poco sorprendidos y el señor decía por favor volver a conversar con la señorita Bazán. ¿Qué? 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 No. Por favor, no, no, no. Han conversado con el señor, pero les han dicho que finalmente no los van a entender. Entonces, el señor está solicitando, por favor, hablar nuevamente con la señorita Noelia. Y sobre todo buscando el apoyo incluso de instituciones internacionales con altos niveles de tecnología que se requiere para realizar algunos de los análisis. Entonces, esa es nuestra intención fundamentalmente. Mañana tenemos una conferencia de prensa. Invitamos a que alguien de ustedes del Ministerio de Cultura asista para que vean lo que vamos a presentar, lo que vamos a decir. Estamos aquí. Si ustedes tienen el tiempo, nosotros podemos presentarles un adelanto y algunas de las cosas que tenemos que consideramos en lo personal de una manera objetiva que le dan sustento al caso que nosotros vamos a presentar. Bueno, pues muy decepcionado. El ministro de Cultura nos dirigió con alguien de una dirección de museos. La persona nos encontraba, entonces que regresaba en una semana. Finalmente enviaron con nosotros a un asesor. Lo único que hizo fue que nos pidió que solicitáramos una reunión con algún especialista a través de un correo electrónico y ellos tratarían de responder lo antes posible. Sin embargo, debemos de recordar que Thierry Yamín, desde el mes de enero, envió una carta avisando de estos extraordinarios descubrimientos y, pues como sabemos, no le tomaron ningún tipo de atención. Entonces, pues difícilmente manifiestan las personas del Ministerio de Cultura que tienen interés en un caso tan importante para la humanidad que dará esto entonces registrado en la historia como tal, ¿no? O sea, se encuentran seres que tienen características muy extrañas, que podrían ser no humanos y aquí a nadie le interesa.